Pues hoy me he traído mole verde con pollo al trabajo, ¿no saldrá tan rico como el que probamos en México? No te pierdas esta receta. Teníamos 14 muslos de pollo que nos van a dar como para 6 o 7 raciones. Los cocemos unos 40 minutos junto a unas hojitas de laurel, un par de dientes de ajo y humilde cebolla. Ahora vamos a tostar unas semillas de calabaza, como medio vasito y algo menos de ajonjolí. Así soltarán más fácilmente sus aceites, se molerán mejor y darán un toque más rico al mole. Hay que moverlas bastante y no usar un fuego demasiado fuerte porque podrían quemarse. Podemos molerlas en una trituradora a velocidad alta o en el molcajete. En la trituradora quedará una pasta algo más fina. Una vez tengamos un polvo parecido a este, añadiremos 4 galletas María y también las machacaremos para que se mezclen con las semillas. A continuación pasaremos todo a otro recipiente para empezar a moler nuestras especias. También vamos a tostarla primero. Vamos a utilizar pimienta negra, pimienta gorda, comino, clavo y orégano. Ponemos un buen puñado de sal en el molcajete que nos ayude a molerlo mejor y una vez lo tengamos lo mezclamos con el resto de nuestras semillas. Y nos vamos ahora a darle el color verde a nuestra salsa. Vamos a conseguirlo con espinacas, perejil, cilantro y lechuga. Lavamos bien todas las hojas y a continuación las trituramos junto con media cebolla, un par de dientes de ajo, dos chiles serranos sin semillas y 5 o 6 tomatillos verdes. Le agregaremos también un vaso de caldo de pollo del que estamos cociendo y un puñadito de sal. Ahora en una olla grande doramos una rodaja de cebolla en manteca de cerdo. Ahí mismo añadiremos nuestras semillas y especias molidas y antes de que se quemen incorporaremos un poco de nuestro caldo de pollo. cocinamos hasta conseguir una pasta como esta e incorporamos nuestro licuador de hojas verdes. Cuando hayamos cocinado durante unos 5 minutos pondremos nuestros muslos de pollo ya cocidos para que terminen de absorber los sabores de este mole. Lo dejaremos cocinar todo durante unos 15 minutos a fuego medio bajo. Por último le pondremos una cucharadita de pazote seco. Sabremos que el mole está listo cuando veamos subir esta grasita de las semillas. Así que probamos, corregimos de sal y ya lo tenemos listo. Esta carne deshuesada y con el mole puede comerse en tacos aunque hoy hemos decidido servirla con una guarnición de arroz, arroz blanco cocido y eso es algo que queda perfecto y muy fácil de calentar para llevarlo por ejemplo en un tupper al trabajo. De esta forma podemos comer un martes cualquiera a la oficina como si estuviésemos de vacaciones en México.